¿Cuáles son las versiones más poderosas de Mr. Fantástico? Reed Richards era uno de los personajes más populares de Marvel hasta hace unos años. Es una de las mentes más brillantes de Marvel. Ha llegado a engañar a Galactus y siempre busca el progreso de la humanidad mediante la ciencia, pero a veces sus actos han sido algo cuestionables. Por eso hoy te traigo un top 5 con algunas de las versiones más poderosas de Mr. Fantástico. Mr. Fantástico del Universo 616 es bastante poderoso gracias a su intelecto tiene conocimiento prácticamente de cualquier cosa existente y siempre está descubriendo algo nuevo. Ha engañado a Galactus, creó a Ragnarok, una copia de Thor. Incluso destruyó varios mundos junto a los Illuminati cuando se enteró que el multiverso iba a acabar. Reed Richards Zombie, una versión de Mr. Fantástico bastante loca, ya que él creía que el virus era una nueva evolución de la especie, por lo que se debía de aceptar, por lo que infectaría a su familia para que posteriormente lo infectaran a él. A pesar de ser un zombie, siguió conservando su intelecto, al grado de que logró contactar con su versión del Universo... Ultimate. The Maker es el Reed Richards del Universo Ultimate, que tras una serie de eventos como el rechazo de Sue Storm para que fuera su esposa, ésta se convertiría en el villano The Maker, un ser bastante retorcido, con una mente brillante y lleno de ambición. Obtuvo las gemas del infinito, se unió con Venom, incluso fue capaz de dividirse en copias de él mismo. Reed Richards, de la Tierra 99107. Este Mr. Fantástico logró obtener el guantelete del infinito de su universo. Fundó un consejo donde diferentes versiones de él mismo se reúnen para debatir y resolver los problemas de prácticamente todo lo que existe. Resolvió el problema de la hambruna en su mundo, pero eventualmente fue asesinado por Celestiales. Reed Richards Fantastic Tors, ésta probablemente es la versión más poderosa de Mr. Fantástico, pero no se sabe mucho de él. La razón de que sea tan poderoso es que tiene el poder de Thor, aparte de sus clásicas habilidades e intelecto, ya que forma parte de los Thor Corps, una especie de fuerza policiaca de Battleworld, que está al servicio del dios emperador... ¡Dum! ¿Qué opinas de estas versiones de Mr. Fantástico? ¿Crees que son las más poderosas? ¿O qué otras versiones de Reed Richards agregarías a la lista? ¡Bye! ¡Bye!